un t de youtube quitamos un nuevo gameplay de pues ya saben esta mierda de juego no es una mierda pero igual esta chico pues claro no estoy solo estoy con albertano mira si estoy solo bueno ya todos sabemos como se juega esta wea vamos a poner nuestro nombre abdilazo ah por cierto ya no me llamo abdilazo me llamo abdilce pedagimenez en youtube porque me lo quitaron pues el profe dijo tu andate quitame ese nombre de mierda ponte todo tu nombre confiate y y nada pues pues ya que weón igual ni manda nada chaval me sali porque todos se salieron y pues acá andamos en otra color amarillo era negro como tu mano pero es la mierda de tripulante por qué eh pues administración ya sabemos la fucking tarjeta acá esta fantasmin bueno si confío en el es una tarjeta a la primera y acá ya tengo comunicación ostia se fue la luz guacho empezamos a hacer la misión nooo guachino el concho a su mare me mató opa se me salio entramos a otra chavales no se que paso se me salio de la nada cuando me mataron esto ojalá me toque a mi a minimum la tripulante o no la misión en cortinas no de otra se fue la luz un poco poco o paja o paja a la que andax no andax que ha pasado azul u es x de pruebas porque tengo escaneo de ese vato si me quieren sacar si me quieren sacar a sáquenme la verdad estoy muy triste porque mi novia me dejó si no tienen nada que poner no pongan nada wey no mames a chile wey pues vamos a sacar a la chile porque está triste oh si lo funaron wey chile que hecho yo para ganarme este desprezo no guau no que pedo ese tipo oh mira acá tengo una idea ahora que fucking mierda quieren roja no me dejen jugar eh que onda me están me dijeron amarillo opa que what the fuck por el que me dijo el rojo porque me estaba cruzando el triple eso pico y puta estamos jugando de la mierda estamos jugando de la mierda como les decía iba a ser esta misión oh aquí tengo otra misión mientras te voy a compitar no hay ningún muerto ya te hago sospechando el travieso oh mira justamente que pasó verde me quería matar no vi nada travieso estaba con el capa es verde me la muerde oye si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar adiós verde si no es pos perdimos a la chuta a mí epa ganamos como siempre vaya mierda pam pam tengo otra en comunicaciones vamos a hacerlas en cortinas así así soy el hombre más rápido del mundo que mataron a uno al teayun no hablo takataka what the fuck on el morado creo que lo vi salir en una country como pasa ya dejen de hacer tareas no se ha demorado adiós adiós luna te me vas con las estrellas ¿entendes? no me la creo ok bueno estamos en las misiones de comunicaciones chavales completada ahora vamos a hacer esta de acá yo ese bate llegó que la masacuata y ese bate la masacuata no, no es cierto no se yo voto por si ah abandoné la partida el pibe y le doy por la mi ¿por qué? porque era mi color anterior no es por eso bueno estamos en comunicaciones no estamos haciendo esa misión de comunicaciones primero de comunicaciones esta era completada vamos a hacer en corto uy electricidad boludo lo que ves tú ves esto tú ves esto yo veo esto coca cola estuma que boludo listo 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 todo esto listo soy un fucking platónico a ver confundía perros con gatos eso es del tonismo ¿no? según yo vi en ciencias naturales es flammy es flammy sé por qué es flammy es flammy dirán ¿por qué? nomás la neta soy yo banda ya me aburrí saquenme marina marina sabía que era blanco les dije creo que sí lo saco que lo saques lo saqué corre 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 hay cosas de pinche pan 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 rápido hacer las misiones en corto en corto en corto en corto ¿qué voy a hacer con mi vida? es flammy es flammy es flammy chavales no sé por qué pero es flammy no soy yo me te echan la culpa flammy pa casa es rojo rápido hacer la misión en corto en cortinas en cortinas entonces es rojo porque dice que no se movió ni nada si es cierto tiene razón entonces es rojo no sé por qué si es flammy flipo no no soy yo mira no me todos somos no maches ya perdí ya no puedo votar yo a nadie me quedo con flammy solo para verificar ya matame ya matame 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 flammy matame oh oh opa oh my fucking fuck fuck sabía que era esa mierda sabía, sabía sabía, sabía como de que al fin las que están no están aquí güey bueno chicos hasta aquí creo que les dejaremos porque le aumentan el video corto corto, corto como tu nepe adiós las escogía, la syn ¡Suscríbete al canal!